No estoy muy enterado. ¿Usted sabe cuál es su función como regidor? Fiscalizar el ingreso y los egresos. ¿Sabe que uno de los regidores está siendo denunciado por mal uso de algunos ingresos de esta comuna? No, no lo sé. ¿No sabía? Pero esa es su función. ¿Usted no sabe que aquí los ingresos están siendo mal utilizados? Bueno, no está aquí por eso que... No está aquí, sin embargo, hoy día usted ha declarado una vacancia, ha alzado la mano para que vaquen a la alcaldesa. Bueno, yo sabía por qué se viene... ha cometido su falta por la misma... Dígame, cuando uno llega a ser alcalde, también hay un teniente alcalde, ¿verdad? Así es. Cuando se va el alcalde, ¿quién queda al cargo? Sabíamos que lo tenía que asumir. La teniente alcalde, el teniente alcalde. Pero no tenía por qué votar a ningún trabajador. No, pero mi pregunta es concisa. Cuando se va, cuando el alcalde no está en la municipalidad, quien asume es el teniente alcalde, ¿verdad? Así es. La señora Erika era teniente alcalde entonces, ¿verdad? Entonces, ¿ahora por qué usted vota por la vacancia? Bueno, porque ella ha cometido una falta. ¿Cuál es la falta? ¿Haber sido teniente alcalde? No estaba del personal que tenía... Pero eso era su función, porque como teniente alcalde tenía que... No, no era antes que llegue su credencial. No, la credencial le tenía que llegar para que ella se... Eso es lo que quería informar. No, pero ella tenía que llegarle su credencial por ser ella alcalde encargada, no por ser teniente alcalde. ¿Usted sabe las normas del Jurado Nacional de Elecciones, regidor? Claro, tendría que saber. Sí, ¿sí sabe? Entonces, ¿sabe cuando se va el alcalde quién queda en la encargatura? El teniente alcalde. El teniente alcalde. Bien, gracias.